Yeah Yeah Buenas noches ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches, buenas noches gente bonita de Santiago ¿Cómo están? Bueno asumo que todos son de Santiago ¿Verdad? Hay gente de algún lugar exótico Como Apodaca, Escobedo Juárez Gente de Guadalupe, yo soy de Guadalupe Nos vamos juntos, está ahí en culera la pasadorita Gente de Apodaca Sí se ven más asoleados Sí se ven No, no es cierto Le comentaba a Mike antes de ir en el camerino Que no iba, ya tenía planeado una rutina Pero la cambié de última hora Porque iba a tocar el tema del submarino Este que se hundió buscando el Titanic Y dije no, mejor vamos a darles un respiro A esas gentes del tema Vamos a hablar mejor de las damas Hermosas que nos acompañan esta noche Un grito de las damas hermosas Mira nada más Las damas compadre son hermosas Porque saben jugar bien sus cartas Saben cuál es su mayor atributo Y lo explotan al por mayor Hombre les explico Rayados tiene buena delantera Pon a tres arriba Tigres tiene buena media Pon dos contenciones Córdoba clavado Falso nueve media punta Las mujeres igual Tienen bonitos ojos Se los van a maquillar Hermosísimos También chichonas Escotes También nalgonas Vestiditos Leggings De esos leggings Que parece que traen el perro metido Que están engarruñados en medio No sé cómo no les da comezón Esa madre Pero señora Tuneada Muy chichona Muy nalgona Pero Dios da Y Dios quita Fíjese bien La mujer que está bien chichona Le falta nalga La que está bien nalgona Le falta chichi La que tiene las dos Está fea La que tiene las dos No está fea Está loca La que tiene las dos No está fea Y no está loca Era vato Aguas Aguas ahí Ponte trucha ahí Porque sepan los muchachos Los que vienen en parejas Para llegar al lado de ustedes Sin querer Tuvimos que pasar Por varias mujerzuelas Sí señor Ustedes besaron el sapo Antes del príncipe Bueno eso se oye mal Pero no Ustedes Y nosotros Tuvimos que pasar Por varias mujerzuelas Por ejemplo Mi primera exnovia Importante Era una Siamesa Dos cabezas Un cuerpo No deberas Era un pedo En el mall Tres chopos Ella dos Yo uno No 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 es madre Oye Ves al bufet Con para los generales Me querían cobrar Tres adultos No chingas Son dos estómagos Nomás En Josefino De los gocars Eran tres gocars Porque eran tres cascos Eran tres Y no compadre Imagínate Pelear con dos cabezas Femeninas Contra ti Compadre Pero tenía sus ventajas Porque en el delicioso Imagínate Un chupón Una y una Primo Como bicicleta De ejercicio Una y una Véngase Vámonos De una vez Oye compadre Mi segunda exnovia Importante Era una enferma sexual Gente que nos ve en casita Una ninfómana Los de Apodaca Ninfómana No quiere decir Que leemos la mente Ninfómana Es una adicta sexual Todos los caballeros Aquí presentes Han tenido Una en el historial Una exnovia Que gría ñonga Todo el día La exnovia Enferma sexual Que tuve yo Y ustedes No cabrás Enferma sexual Que tuve yo Y ustedes No cabrás A dos semanas Antes de mi cumpleaños Me dice Cristian De cumpleaños Te voy a regalar El uyuyuy El chupatruzas El ombligo de atrás La máquina Para cortar churros El culo señora El culo No o sea Siento que no me está Entendiendo verdad Siento que Y yo Simón mi cadón de firmo Voy de aval Si quieres No ridículo Cómprame un lubricante Ah si los he visto En la Guadalajara No Es uno especial Es un lubricante Insensibilizador En la Plaza de la Tecnología Ok No En una sex shop Ridículo Señora Una sex shop Es una mercería De pilingas De plástico Es una papelería sexual Haz de cuenta Esa madre Oye Aquí en Santiago Si hay sex shop Va a comprar Si hay Si hay sex shop Si No lo voy a meter En pedos Con mi comadre Oye Entrar a la sex shop Un spinner De pitos Girando Una tanga Comensible Le chamoy Llegué bien seguro Con la cajera Que era una gordilla Lesbiana De pelo morado Rapada de un lado Como que la cara Ando para el cerebro En la mañana O sea Llegué Bien seguro Primo Mija Ando buscando Un lubricante Intrasensorial Insensibilizador Joder Samareme Mango De fresa Mango Pip Llegué con la enferma Esta sexual Oye Fíjate como somos Los mexicanos Nunca leemos El instructivo De mi madre Siempre Las horas Empiezas Atrás del lubricante Insensibilizador Venían las instrucciones De uso Vierta Una o dos gotas En la zona afectada Una o dos gotas Nomás En la zona afectada Yo llegué Y me puse Como cuando le pones Mayonesa al elote Así Chingue su madre Vámona Venga Le puse Le puse la morra Empecé a zarpear Allá arriba Chingue su madre Vámona Resulta que Se me insensibilizó El pito No se me paraba Señora No se me paraba Ya que andas encervezado Y le batallas Le batallas Porque yo No Me podía meter un putazo Aquí el señor Aquí dormido el pedo Dormido Y la chava me dice Amor Te ayudo con Un chupón Señora Un chupón Y yo Mija Si me hagas un chupón Ya no te voy a poder Dar besos en la boca Es una tradición Que aquí en Santiago Que ha perdurado por años Tu mamá Lo hacía con tu papá Tu abuelito Lo hacía con tu abuelita Don't hate the player Hate the game Es que tu esposa Ya no quiere Amor un chupón Ay no Ándale Ya No dale Eh güey Pero aquella exnovia Enferma sexual Cabeceaba mejor Que Saturnino Cardoso Estaba loca Aquella vieja Me da el chupón No se le insensibiliza El hocico también Tenías en un cuarto Un vato Con el pito aguado Y una morra Con la quijada Dormida La traía como Trailero aquí En la nacional En la madrugada Primo Así Como mordiéndose Las orejas Traía la quijada Como Oscar Burgos En el 98 Para este truco de magia Préstame esa botella Voltea la enferma Sexual conmigo Voltea en pleno acto Y me dice ¿Qué pasa amor? ¿Qué quieras? Porque me había venido Un poquito Resulta que no se me paró En dos semanas Este Yo soy bien dramático Yo dije Cáncen los huevos Cáncen los huevos Yo soy dramático Llegué con la persona Que más confianza Le tengo El padre Juanjo Este Yo trabajé en Televisa Y me lo topaba En el canal Pero no le podía Explicar al padre Juanjo ¿Qué pasó? Entonces llegué Y le dije Padre Juanjo Fíjese que Me cayó Frescapié en los huevos Este No se me está parando Ahorita se está parando Entonces te para Mijo Póntela de candado Y se va a parar Señora Si sabe que es de candado ¿Verdad? No Bueno mi compadre El gordillo Se va a poner su pito Hacia atrás en la noche Hacia atrás De manera que hace Como una U Una U Si la llega Si la llega Una U Y el agujero del candado Pues es el fundillo Aquí el señor Nada más comadre No vaya a cerrar el candado No vaya a hacer click Porque este pedo Es muy pegrilosto No vaya a cerrar el candado Es que Raza Ahorita está de moda Que las parejitas modernas La mujer Le dé marcha al vato Está de moda ese pedo Wey Compárenle de rojo Con todo respeto Este ¿Te han checado el aceite Alguna vez? ¿Qué no culo? Se siente con madre Si según yo De tanto que te estén Dando marcha Un día va a prender Esa madre Wey Chinga Voy a andar dejando Que me anden picando Fufurufo Madre No A mí me gusta Que me rasquen el niez El niez Por amor a San Judas Te digo madre Si sabe que es el niez Dígame Chingado Mi compadre otra vez El gordillo Tiene un pedazo Entre los huevos Y el fundillo Puedacito así de piel Que ni es fundillo Ni es huevo Ni es fundillo Ni es El niez Muchachas Que lo están viendo En casita Con su esposo al lado Rasquenle el niez Rasquenle el niez A su marido No se ve todo oscuro Rasquenle el niez Rasquenle Rasquenle el niez Nada más si trae Uñas de acrílico No Esa raspa Esta quema Porque no Rasquenle el niez Y lo que le pida Le va a traer Ese desgraciado Lo que le pida A ese señor Te lo va a traer Nada más Rasquense recién mañados Porque luego te trae Semillas de tomate La salsa No es cierto Mi nombre es Cristian Stamayor Buenas noches La salsa La salsa ¡Gracias!